En Regres en Familia El Procurador Fiscal de Espaillat, José Aníbal Carela, se traslada hacia Veragua, municipio de Gaspar Hernández, ya que se han estado haciendo denuncias sobre extracción de arena en Río. Más detalles gracias a nuestro camarógrafo José Grullón. No hay forma de combatir esto. Ahora mismo nosotros nos vamos, yo me voy a Moca, Esteban se va a agapar Hernández, y podemos dejar inclusive parte de los guardias que cargamos, pero se irán los guardias tarde o temprano. Si la comunidad no se empodera para denunciar, cuando entra un camión, para poder entonces tomarlo en flagrante delito en el lugar del hecho, vamos a hacer pocas cosas, por lo que yo le hago un llamado, no solamente a la gente de Veragua, sino de Gaspar Hernández, que se pongan en alerta, porque no hemos dado cuenta que han sido dos extranjeros quienes han dado la voz de alarma, sin embargo, no son ellos los más indicados para hacer eso, sino la propia comunidad porque hay algo que le afecta. Fíjate lo que nosotros acabamos de ver aquí, que realmente es algo preocupante, pero hay un asunto sumamente importante. Si tú te pones a observar las huellas que hay aquí de vehículos, de camiones, de neumáticos, eso te dice a ti que en parte la situación está controlada. Por lo que estamos haciendo el trabajo, y yo espero que podamos continuar a hacerlo con la gracia de Dios. Desde hoy que nos acompaña el magistrado Carela, realmente agradecido del seguimiento que nos ha dado en los últimos meses, preocupado por la situación. Nosotros, en la medida de lo posible, hemos tratado de dar una respuesta a la amenaza que ha estado confrontando el río, y como acaba de decir el magistrado, que se ha controlado en un alto por ciento. Gracias a José Grullón por enviar nuestras informaciones desde Veragua, Gaspar Hernández, en donde José Aníbal Carela, fiscal de España, está verificando si es cierto las denuncias de que están extrayendo arena de los ríos. En todas partes del país existen denuncias de que se está extrayendo arena de los ríos. Es extraño ver un fiscal que se encargue de eso, como lo ha hecho el fiscal José Aníbal Carela. Me resulta extraño, ¿verdad? Y sobre todo en medio de la manera en que las personas están utilizando el medio ambiente, su medio ambiente, y nos damos cuenta que estos ríos, Jamao, Villatrina, allá en Gaspar Hernández, ya no son lo que eran cinco años atrás, ya no son lo que eran diez años atrás, y es porque la depredación de esos ríos, sobre todo en Jamao, es increíble. Hay un señor que tiene unas vacas que él decide quitar los árboles simplemente para que las vacas pasen, para que las vacas no se maltraten y puedan pasar por ciertas zonas, a orillita del río, ahí, eso es en Jamao, imagínese usted. Y lo peor de todo es que la avaricia del ser humano es tan fuerte que no le importa acabar con su propia vida, y es la realidad que estamos viviendo con aquellos que están afectando el medio ambiente. Entre Cres en Familia